Ven. ¿Pero es en serio? Mejor amane. ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Hicieron así la puerta. Oigan, yo les he dicho como diez veces que a mí me asustan En ese cuarto que abran la puerta y la cierran. Lo peor de todo es que nos estamos quedando solitos. No, pero se los juro, se los juro. Yo pensé que alguien estaba ahí acostado. No, mames. Es que sí. O sea, y creí que yo lo siento. ¿Es eso mi iPad? Oh, fuck. Es cuando pasa cuando le quitas el auto lock. ¿Cómo que no te echamos un shower? ¿Abajo? Parece que está aquí, ¿verdad? Ah, sí. ¿Si rima nuevamente en mi casa? Jorge. ¿Si rima nuevamente en mi casa? Espérate, espérate. ¿Cómo que se abrían los de estos? Sí, güey. ¿Y dando todo culo aquí? Sí, güey. Se abre como un botana, güey. A ver si no se te abre a ti, cabrón, cuando estés aquí. Mira, güey. Eh, culero, espérate. No seas mamón. ¿Neta? Se pasan de verga, güey. Pues no sé si fue producción, pero pues no mames. Están viendo que estamos aquí todos culos y todo. No seas mamón. 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 ¿Y qué es todo? ¿Qué pasó? Güey, te lo juro, güey. A la bestia, güey. ¿Qué pasó? ¿Lo mismo, güey? ¿Lo mismo? No, no, no es bonito que estén bromeando así. No, no te estoy... Te juro que se cerró el locker, de verdad. Conmigo me pasó lo mismo. Yo les juro que a mí me pasó lo mismo. Ay, no, güey. Güey, te lo juro. Te lo juro por mi vida, güey. Quérrate. No, güey. No, entre, no, entre. Güey, es Jorge. No me gusta esto. No, 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 no te ha costado, güey. Ya deben de estar haciendo bromas, güey. Ya, ya. Es que tocaron ahí, le tocaron ahí atrás, güey. O sea, tocaron la ventana. Pum, pum, pum. Así fue. Así fue, güey. Sí, así fue. Güey, Jorge, ¿tú lo oíste? ¿Viste, güey, que yo estaba acá? Sí, güey. Pues yo estaba aquí contigo, güey. Y ya me alejé. ¿Qué dicen que se vaya? Esa es mamón. Yo duermo aquí, Pachi. Voy a mover mi cama, güey. Solo se fue. Charly me encobí en botana, güey. Están va a eso matar ahí los cesas, madres, y tú ni en cuenta. Algo te lo juro. Oh, no mames. Oh, no mames. ¿Qué es? Casillero hizo pom, pom. Aquí estaba casi uno, Charly. Dije, lo juro por... Y, Charly, pero güey, estamos bien. No, y es que a mí me pasó lo mismo hace ratito. Charly, Charly, si no te dije. Se movió agua acá, güey. Hasta la madre ya. ¿Y qué tú dijiste? ¿Qué tú dijiste? ¿Qué, güey? ¿Se movió así, güey? Y yo dije, no, me escamé, ya. Me vine para acá y ¿qué pasó? Ay. Un puti de esta madre. No, pero, o sea, no fue así de lento. O sea, se subió el putazo, güey. Pum, pum, güey. Sí, conmigo también. Así fue. ¿Quién estaba conmigo? María y... A ver, separa los lockers. No se puede mover por atrás, ¿eh? Sí, la gente lo está haciendo de verdad. La rata. No se va a mover por atrás. Pero sea lo que se hizo. ¿Cómo se va a mover por atrás, güey? ¿Dónde está, cabrón? A fregazos. No mames. No, es que fue el de abajo. Fue el de abajo que yo vi que se hizo así. De verdad. Y dije, ¿qué pedo? Cariño, güey, o sea, yo te voy a ir por aquí. ¿Y a ustedes lo que están fregando ahí? Si no, ¿qué era como de Charly? ¿Gravaron eso tan siquiera para ver si... Eso es un cañón. Yo me acuerdo que... ¿Qué cabrón lo va grabando? Están tomatando los lockers. Y luego me escupió todo, no tuve que ir a cambiar. La pellera del uniforme... Pobre Jorge, no puedo dormir. Sí, usted tratando de dormir, usted está haciendo macaneo. Macaneo. Es que yo no sé, yo no dijimos nada malo. Dormíte. Nadie te están pidiendo dormir. Te da miedo. Güey, te lo juro por mi vida, güey. Y yo no están envueltos. ¿Escuchaste? ¿Qué escuchaste? Es que estaba de feta, güey, checando aquí los lockers, güey. Porque Denny ya se había quejado que le habían movido los lockers, güey. Entonces llego yo y le pregunto a feta... ¿Qué, güey? ¿Se movieron los lockers? ¿Qué? Y me dice sí. Y luego nos toca la ventana, güey. Mames, yo no, qué miedo, güey. Así, güey. Te lo juro, güey. Y mi reacción fue, no se pasen de verga. Yo pensando que es alguien de producción, ¿sí me entiendes, güey? Entonces he hecho madres, güey. Y nada más donde me empino para agarrar mi pinche playera, güey. Soy yo el vergazo. Así era. No, más recio. Neta, neta, güey. Te lo juro por mi vida, güey. Y si hacemos oración... ¿Ahí vas a dormir tu charla? Espera, yo me voy a dormir en la sala. Ahí hay luz tan siquiera. No me voy a lavar el culo. No me voy a lavar el culo.